Lo que son las cosas. Doña Rosa Rivera le tira a la paisana Lili Cetina y Lili Cetina pues ni conoce a Doña Rosa. Incluso Doña Rosa dice que Don Pedro la se metía con Lili y que le pagaba como al mes como mil dólares que le tenía departamento, que la tenía como reina y que le pagaba. Está insinuando como que la tenía diamante de alguna manera. Y Lili dice, oiga señora, con todo respeto señora, no se rebaje ni me ponga a mí como una cualquiera porque yo a usted ni la conozco. Y aparte Lili alega que Don Pedro le bajó la lana cuando estuvo ahí y la parte que yo no entiendo que dice Lili que tiene siete Master, siete CDs que le dio y que ni le paga las regalías de algunos. Bueno, pero Lili, acuérdate que en esa parte es un negocio. En su momento tú intentaste utilizar a Don Pedro Rivera. Él te utilizó. Me imagino que tú se los diste por conveniencia y se los diste con toda la libertad. Nadie te puso a fuerzas. Esa es la parte que algunos no entiendo cuando algunos grupos o artistas después se quejan de la mala negociación que hayan hecho en el pasado. Ojo, no estoy diciendo que haya hecho mala negociación Lili, pero la mayoría de grupos y artistas se quejan después, pero en su momento andan pide, pide, chiche y ayuda. Es una realidad. Al final esto es un negocio. Chequen lo que dice Doña Rosa y Lili también. Salen que hasta con la acetina, que es hasta la renta le pagaba, creo. Fíjate, y le daban mil dólares a la semana, ganaba más que yo, yo creo. A mí no me gusta que anden hablando cosas que ni siquiera saben. Doña Rosa, ni siquiera la conozco, no la topé ningún día. No sé para qué anda de metida hablando cosas que a ella no le importan porque ella no sabe. Lo que más me molestó, que cuando dijo la señora Rosa, la acetina. Señorita, con todo y respeto, la que le va a dar sus cinco minutitos de fama es a usted, soy yo. Y la que le sigue dando de comer todavía a don Pedro Rivera, aunque sea 100 dolaritos o 200 o 500 o 2 mil o 3 mil que le lleguen cada mes, todavía soy yo. Porque tiene siete discos. Como dije, en esa parte no sé, pero es la negociación que se hacen y en algún momento, pues se juntan, se hacen sociedad o negociaciones. Al final, el error es de uno. Del que va y pide ayuda y del que va y se mete a una empresa. Si uno hace malas negociaciones, a rato creo, para mí no es válido andarse quejando. Pero al final, cada quien cuenta la historia y siempre, obviamente, dependiendo quién la cuente, de esa manera se va a inclinar la balanza. Pero bueno, ahí está. Doña Rosa diciendo que mantenía a Lili Cetina, don Pedro Rivera y que la tenía, pues prácticamente, pues como ustedes ya saben. ¿Qué opinan? El video, te guste o no te guste, se tenía que hacer y se hizo. Saludazos.